Ahora vamos a hablar un poquito de Jimin y pues básicamente el lugar donde nació esta super estrella. Jimin nació en esta importante ciudad de Corea del Sur. Jimin de BTS se ha convertido en uno de los representantes del K-Pop a nivel mundial. Junto a sus colegas de la banda también es el favorito de ARMY por sus pasos llenos de energía y por su personalidad tierna. Y pues básicamente porque parece un mochi. Una combinación que acelera los corazones de los ARMY. Si eres una verdadera seguidora de Jimin sabes los muchos talentos interesantes e importantes de la estrella. Pero siempre se agradece saber un poquito más dónde nació Park Jimin de BTS. Esta es la ciudad coreana en donde pasó grandes momentos de su vida. Aunque bueno seguramente muchas fans ya saben dónde nació. Pero para los nuevos fans vamos a hablar un poco más de la ciudad donde nació este integrante de BTS. Park Jimin de BTS nació el 13 de octubre de 1995 en Hongdong, Busan, en Corea del Sur. Considerada la segunda ciudad más grande después de Seúl y una de las más importantes gracias a su cercanía con el mar. Es una zona muy atractiva para el turismo local e internacional porque tiene lugares en los que puedes disfrutar de lo mejor de la ciudad. Y también paisajes naturales que contrastan con los edificios y el desarrollo. Como Busan, Gapcheon, Cultura y Village, la playa de Haondai Beach, el mirador de Taijong Dai y el templo de Omeosa. Jimin es uno de los artistas nacidos en Busan con más prestigio y fama. Es por eso que en diferentes oportunidades el gobierno local lo ha premiado o le han hecho un homenaje por poner el nombre de su ciudad en alto. También Busan ha reconocido el trabajo y el talento de Jimin de BTS. En las vísperas de BTS con el Monster, el hospital donde nació Jimin colocó posters y pancartas con lindos mensajes para darles las mejores vibras en sus presentaciones musicales. En otra ocasión, la organización de turismo debutan Creón Mural en honor a Jimin en el Gampcheon Culture Village. En donde los fans pudieron retratarse y conocer un poco más de la ciudad. Y bueno, pues ustedes qué opinan acerca de esto. Bueno, pues un poco de la información de dónde nació uno de los integrantes más famosos, más queridos de la agrupación de los chicos de BTS. Pues sabemos que todos los integrantes de BTS, la mayoría nacieron en una ciudad que no era Seúl. La mayoría venían como de fuera, pero aún así han recibido bastante cariño de los fans. Hay otros idols que han nacido mayormente, o los integrantes de otros grupos han nacido mayormente en Seúl. Y pues sí, la mayoría de las personas sí son como muy de Seúl, pero pues los integrantes son como que de varias regiones diferentes. Pero aún así se le quiere un poco más al integrante de BTS. Dime si quieres que haga más videos como este en el que hablamos un poco más de Jimin o de los otros integrantes de BTS. Dónde nacieron, dónde estudiaron, dónde practicaron, muchas otras cosas más. Así que bueno, comparte, comenta, dale like y pues si llegamos a 500 likes posiblemente publique otro video como este de Jimin o de otro de los integrantes. También comenta de qué integrante quieres que publiquemos el próximo video. ¡Adiós!